Estamos con Janier de acá de La Estrella que nos va a dar una demostración cómo se subió al tanque La Estrella. A ver, se baja por la escalera y va a ser una acroacia aquí. Klimber, este man es un klimber de Siloé. A ver, vamos a verlo. Y mire lo que va a hacer el niño acá en La Estrella de Siloé. A pesar de que es pequeño, mire como se inspira, se va subiendo por el bosque. La Estrella de Siloé, si usted para donde la estrella de Siloé. Y logra, logra la tripa de Siloé. ¡Un aplauso! Muy bacano, mano. ¿Y hace cuánto comenzaste a subir así? ¿Sí? ¿Mucho tiempo? ¡Uy! ¿Puedo ya ir a tu? ¡Sí!